hola mi gente este es el mal social de este domingo a mi me llego con primicia de adelantado y empezamos el finish un dolar off o any quantum setenta y cinco centavos cincuenta centavos este son se consigue que el cbe si va a menos mire yo nunca había visto nuevo esto es nuevo esto es magic stain remover Nunca había visto eso Los Midnight Midnight Los Natural Relief Cortoneo Aquí no hay nada Estos son nuevos 10.55 centavos O Any Box O New Leader De Bicocada Cream Lamentablemente Yo no puedo comer ya dulces Si los cojo Los donaría a una caja Porque yo No puedo comer Mire este cupón está bueno Un dólar off De Any Chic Disposable Razor Usted sabe que está en 1.97 en Walmart Le dan este cuponcito A ser de 27 centavos Estas tienes que comprar 2 Si le dan este cupón de 3 dólares Comprando 2 paquetes Solamente tienes que pagar 1 dólar No está nada más Mire el Equal Mi gente El Equal está bien barato En Walmart En el Equal O Any Equal 100 count o larger El Clásico Entonces este es el Equal Saccharine Ok Anuncios 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 Ok La pasta Mi gente Otra vez O Any Tools Si van a Como les había dicho anteriormente La Strength In a Mall Está a 94 centavos Mire Usen este cupón Les sale gratis Investíguense Ajá Déjame ver Más Cupones Nada 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 Y ya Se acabó A lo mejor A mí con el periódico del domingo Me llegan unos poquitos más So Siempre me Me dan Este cupón extra Cuando compro el periódico Ok Esto es todo por ahora Este es el cupón que me da en esta semana Y este Ok Cualquier dudita Vayan a mi canal Por el que aquí Por mam Este es mamas740 Gmail.com Vayan a mi canal Por el que aquí Por mam Y no se olviden Concurso Que el concurso termina Marzo 14 Ok Bye bye